En Estudios, qué placer saludarles a esta hora de la mañana. Estamos ubicados en el kilómetro 5, carretera hacia la zona sur de Tegucigalpa. Vea usted, conductor de un vehículo tipo abusito ha vivido para contarlas. Según lo que relatan, es que al mismo otro conductor de vehículo le habría quitado el derecho de vía y cayendo en esta hondonada de unos 20, 25 metros de profundidad aproximadamente. Él sí ha recibido pues algunos golpes, pero gracias a Dios está fuera de peligro, ha vivido para contarla. Lo que me llamó la atención es que hace poco él pues estaba orando, dándole gracias a Dios por su vida y también por las otras personas que le acompañaban. Caballero, muy buenos días. Dios lo ha salvado de morir. Sí, gracias a Dios. ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, otro conductor me quitó el derecho de vía y ni modo, cuando yo quise detener el carro ya no. Pero Dios lo detuvo, ¿verdad? Siempre camino con Dios. ¿Quién le acompañaba? Es un compañero de trabajo y amigo también. Bueno, para los familiares, usted está muy bien, está fuera de peligro, no le pasó nada. ¿Necesita una ambulancia solamente para un chequeo médico y descartar posibles fracturas? Bueno, yo me siento bien hasta el momento, entonces creo que no. Tremendo susto. La verdad que sí, pero Dios es más grande. ¿Qué se le cruzó por la mente? No, solo dije en nombre de Dios. Miren, miren, Dios lo protegió. Realmente que él tiene un milagro para con su vida. Puedo observar que él tiene, pues, una cadena en su cuello y que hace poquito, pues, estaba rezando, dándole gracias a Dios porque lo ha salvado de la muerte. En el lugar ya se encuentra el personal de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Aquí tendrán que traer una grúa para poder sacar este vehículo tipo busito porque ha quedado en un barranco de unos 25 metros aproximadamente. Aquí no hay tráfico vehicular porque el carro, pues, se encuentra en la abandonada. Ambos carriles están, pues, libres a esta hora de la mañana. No hay tránsito vehicular. En cámaras de Darwin Rodas con ustedes hasta Estudios Principales. Buenos días.